La reina puede picarse de una vez, vienen listos, dos minutos, tres, dos, uno, ya Y mientras estamos en el juego, podemos ver la imagen, verdad, en el... Uy, ahí está el primero de Solís, hoy nos trajo imagen digital Hoy estamos con caricaturas digitales Sí, 1 a 0, ya va ganando el equipo de Las Moradas Recuerden, Pablo, para que la madre nos puede contactar como Zurdo, caricaturas de Costa Rica O en Instagram, caricaturas de Costa Rica Para un detalle muy especial Ok, cuando la tengamos ahí, en el foro, atrás, me dicen, la tocamos dos veces El punto es para Las Moradas Ya está, que está haciendo feo Este es válido, este es válido, señor Este es válido Tranquilo, Solís Ahí está, veanla, la imagen, veanla Ok, ahí está Ahí la tenemos Veanla, ojo Ya nos la va a explicar, Zurdo Ok, perfecto, Pablo Ahí está, ahí El punto es para el equipo Morado, que ya lleva dos Ojo, que vamos dos a dos Porque Solís se enojó, pero no, si era punto para Gavas Dos a dos Minuto 13 segundos Solo nos quedan 45 segundos De cabeza Uy, Solís responde Y en tres por dos Tres por dos Vamos La queratina, Solís Se cuesta la queratina, Solís 15 segundos Nada más Gavas de cabeza Rechaza bien Ojo Gavis con Gavas de cabeza Fuera La pelota se escapó Tres A dos Cuatro a dos ¿Qué pasó ahí, señor? Eso ya no la saque Cuatro a dos Cuatro a dos Gavas de los ganadores Alonso y Daniela Vienen segundo equipo Segundos equipos Vieron el hombre lobo ahora Vienen los lobos contra El hombre lobo Minor, ¿está listo aquí? Minor, no No, todavía no Solís No, juega Minor Primero Minor Ahora sí vienen Los chilax Chilax Ahora sí, ahí está la imagen En pantalla La podemos ver Ajá, la caricatura Pero que se coman los compañeros La caricatura ahí está, Pablo Se puede ver que es La papa cartaginesa En León Manudo Y se ven tres balones Del lado de León No sabemos si se va a llevar Cartago Cartago o la liga, correcto Está muy bonita Yo sigo esperando la mía ¿Verdad que sí? Ya viene Los chilax Contra los griegos Para los lobos Ok, ahora sí Ya empezó El juego Dos minutos Rápidamente Rechaza Minor De cabeza Uno a cero Ya ganando los lobos Muy bien Uno a cero Ojo de cabeza Ojo Dos a cero Vamos a ver Hoy debutando en el fútbol Repite el sake Lo repite No importa Debutando en fútbol Qué manera Más suave Más suave Pero va bien Dos a uno Dos a uno Es el marcador Bien Deciere Esa Esa la deja pasar Vuelquese el país La salvaron Se empata el partido Dos por dos Muy bien Dos a dos Vamos Saliendo Ya hace 55 segundos Tiene que volcarse el país De pecho Qué bien la hizo el país Pero al final se escapa Esto sigue Dos por dos Llevamos por minutos Diez Cuidado con las lesiones Cuatro Los lobos ganando 45 segundos Bien Cuéntese el país Bien Nos están desarmando aquí el estudio Ojo Cuatro Dos Treinta segundos Los cambios sin valla Qué manera Mateo Se me ha quebrado Ahí le cuento Fuera Seis a dos 42 segundos 42 segundos Esto se va a acabar Ya faltan 10 segundos Pablito Y va ganando los lobos Uy Seis segundos Esto se acaba Cinco a tres Tres Dos Uno Tiempo Cinco a tres Muchas gracias Atención los que vienen La gran final Tenemos que hacerla rápido Antes vean la repetición Vean la repetición Uy Vean la repetición De la chilena Minuto y medio Nada más tenemos Ojo Solo minuto y medio Ya Minuto y medio Nada más Luego El tiempo ya está corriendo Esto está 0 a 0 1 a 0 Qué manera Dios Ya llevamos Más de 10 segundos Así que el tiempo ya Ya está Ese no Jani No Están 2 a 0 Vamos bien Sí 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Uy ¡Sí, maldito! ¡Ay, qué bien! 2 a 1 Quedó un poco resentida la malla Pero estamos bien Ahí vamos a dar uno de los instrumentos Por cualquier cosa 2 a 1 2 a 1 ¡Ey! ¡Cuál es que se! ¡Oh! ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! Esto está 3 a 1 Pablo, el rey es pide que haga la chilena país Se todo el mundo Un minuto para la chilena país Pero es comprometido Es comprometido Este equipo Es muy similar Claro ¿Cómo? Ah, no, pero Esa calidad de Esa calidad de jugadora Que tenemos hoy Me quedó grande El paseo Solís No yo 4 a 3 Momento Que quedan 5 4 Tiene que sacar bien Quédanos uno Pero ya sonidos 8 Y todos los snacks Se escapa 5 4 3 Estaba afuera Tenía que repetir Y tiempo Tiempo Lo siento Vuelquese 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 Muchas gracias Venga Gaby Gaby Muchas gracias Muchas gracias Con invitarnos La pasamos súper bien Y Nos queremos que haya una próxima Por supuesto Gracias por la invitación Y volveremos ¿Y el votaron? Sí, claro Y espero que lo hayan pasado bien De verdad Ustedes están bien Super bien Super bien Muchas gracias por la invitación Casi, casi Lo veo a la guitarra Muchas gracias Muchas gracias De verdad A ustedes Jogarán los vistos esta semana Mañana y resumen Y el domingo La jornada Así es Nos vemos Que Dios los bendiga Chao Baile Y la gente Salta Y let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!